Buenos días. Oh, por Dios. Ya tenía crazy morning. Yes. Why crazy morning? Ya tenía unas charlas súper interesantes. Espera un momento. Tengo que mirar esto. Yo tengo una pregunta a vosotros, a todos los que llevan hoteles o agroturismos o alquileres de vacaciones. ¿Cómo lo hacéis? Estáis ahora a las once y media. Buenos días a la Wolf. No matter itself. Buenos días. Nathalie Koch de la finca Cancorem. Y quería pediros un consejo. Tengo dos. He dicho Nathalie Koch de la finca Cancorem. Estoy un poco nerviosa. Aquí está mi taza. Vale, empezamos con esto. Esto está mi taza que me ha dado una chica que vive con nosotros en la finca Cancorem y se ha molestado de ir al Google Traductor. Es una española. Y me ha dicho en alemán, para mí tienes un corazón muy grande. Y yo he pensado, ¿y si termina la noche de ayer con esto? Y empieza el día con esto. Fantástico. ¿A qué es simpático? Y también me había dado una taza de café en la cual ponía thank you, porque ella ya estaba harta de las tazas. Ha dicho, tienes que poner otras tazas. Vale. ¿Y qué pasó? Se me cayó la taza esta mañana con café dentro. Que casi nunca bebo el café aquí, solamente tengo la taza. Y con esta taza había pensado, pongo el café dentro, me pongo aquí y todo el mundo verá la taza de ella. ¡Paf! Se me cayó. Me va a traer otra. La he llamado y me va a traer otra. Esto es una cosa. La segunda cosa. Quiero consejo vuestro. Toda la gente que está en el turismo lo pasamos fatal. ¿Correcto? Lo pasamos fatal. Algunos lo pasan bien, pero la mayoría lo pasa mal. Y yo quiero saber, ¿cómo lo hacéis con los precios? ¿Estáis bajando los precios porque vamos mal? ¿Estáis manteniendo los precios porque esto es lo que hay? ¿Damos el mismo servicio? ¿O más porque estamos en pandemia? ¿O seráis o cómo lo hacéis? Porque yo tengo dos vías. Una es la vía de larga estancia y la otra es la vía de vacacional. Y por supuesto son dos precios diferentes. Y ahora me piden la gente, yo estoy flipando, la gente me piden los precios diarios del precio de larga estancia. Me hago entender. Si pido para un piso, yo qué sé, 600 euros, un mínimo de seis meses, ahora me piden, pues coge los 600, lo divides por 30 días y esto va a ser tu precio de día para vacaciones. Y no sé, a mí se me pone todo el cuerpo recto y todo mi ser interno dice, ¿qué no? ¿Esto qué es? Si vamos mal, paga el precio normal. O además me dices, me encanta tanto Cancorem, te doy un 10% de propina on top. No entiendo. Me gustaría saber vuestra opinión. Buenas días Ramón. Hello Angílica. Entonces, también por privado, si tenéis un negocio, verdaderamente me gustaría saber lo que pensáis. A lo mejor voy mal yo y hay que coger lo que te dan y ir en la posición. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si usted me hace una valorización en Google, que somos simpáticos, le doy el piso gratis. No lo sé. O soy arrogante. Yo no lo sé. Os cuento, esto es la semana de las bodas. Os cuento hoy la historia de una boda que hemos hecho Tony y yo, 50 personas. Hemos comprado muchísima comida porque nos gusta comer a nosotros. Entonces, teníamos el trato con la gente de la boda, los novios, que vamos a ser muy generosos. Hemos comprado muchísimo paella, carne, albóndigas, postre, vino, mucho, mucho, mucho. Y cuando hemos llegado a la boda, yo he visto a las señoras que todos llevaban una talla de 36, 38, todas muy delgadas. Y yo, cuando veo esto ya, me pongo como, ¿por qué esta gente no come? O me pongo, vaya, para estar así tienes que tener mucha suerte, trabajar mucho en deporte, no disfrutar la vida o el Dios te ha dado algo que no me ha dado a mí. Entonces, yo he dicho, mira, estas chicas llevan unas tallas 36, 38, no van a comer, esto va a ser una catastrofa y vamos a llevar todo a casa o tenemos que congelarlo todo y dar a esta gente por el resto de su semana de vacaciones en su finca. Y resulta que estas señoras comían y comían y comían como un grupo militar, era increíble, y venían la segunda vez. Algunas tenían la suerte de poder llegar la tercera vez con su plato, lo que no era entendible, porque Tony cuando pone los platos de paella siempre parece que a la gente que lo da son elefantes y siempre yo tengo una pelea con él diciéndole, pero no des tanta comida, la gente no son cerdos, dé un poco. Pero a esta gente le ha dado, paf, plato, paf, plato, y comían, y comían. Vale, está bien, les ha gustado, pero una segunda vez, una cosa de 36 tallas, ¿cómo puede comer casi 600 gramos de arroz? Y no entendía. Pues resulta que la gente que venían ya para la tercera vez no tenían más comida. Nos hemos quedado sin comida. Imagínate la situación, qué vergonzoso, que tú eres la persona que hace el catering para una boda y no tienes bastante comida. Es horroroso. Y yo estaba pensando todo el tiempo, nosotros vamos a ser la pareja que estos novios nunca van a olvidar porque no teníamos bastante comida. Que no es correcto, teníamos bastante, pero esta gente comían como locos. Y como hay un presupuesto y no era una pareja mega generosa de dinero, nos hemos quedado dentro de lo correcto, ¿no? Vaya, yo he cogido mi dinero, me he ido al supermercado porque yo pensaba, me da igual si perdemos, pero no podemos quedar con no haber dado bastante, ¿no? Hemos salvado la situación. Yo he perdido 5 kilos en esta boda de estrés. Y desde entonces llevamos un trauma. Llevamos el trauma que nunca, nunca pasa la situación que no tenemos bastante. Siempre hay bastantes. O demasiado, cuando Toni cocina, para 2 es para 10. Cuando hacemos una paella, siempre sobra, siempre. ¿Y por qué me ha llevado un trauma esto? Y yo crecí así, mis padres me han educado. Nunca, nunca tiene que faltar nada de nada en comida, si tú eres la persona que hace la fiesta o que hace el catering. Y esto ha sido un trauma horrible, horrible. Os dejo. Buen fin de semana. Fe bonde. Esto es mi taza. He llamado a Vanessa que por favor que me traiga otra vez esta taza. Que se me ha caído. Aquí van bien los colores, ¿no? Con mis uñas. Os deseo un super fin de semana. Y adiós. Hasta lunes. Adiós. 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 Adiós.